Más de 15 mil nicaragüenses transitaron por el puesto fronterizo de Peñas Blancas entre diciembre de 2014 y los primeros días de enero de 2015. Un mes después, el número de viajeros ha disminuido de forma considerable. Quienes continúan transitando por este puesto fronterizo, en su mayoría nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, se quejan por la mala atención y la falta de personal en las ventanillas para atender la demanda de los viajeros. La manera en que lo atienden a uno no debería ser la correcta. Le dicen las cosas de mala gana, no debería ser así. Le da preferencia a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a ti no. Son pesados porque hay, como decir, migración a veces solo hay dos, seis andas en la ventanilla. Cuando hay siete ventanillas, a la botica son, si hay siete ventanillas, entonces ellos los tienen a todos, ponen a todos. Nicaragüenses no, nicaragüenses ponen a uno o dos. A mí, gracias a Dios, bien. A veces se ponen así algo rebelde, pero conmigo no, gracias a Dios. La verdad es que es un choricero de los mil demonios. Todos son negocios. Si yo saco un tele, a mí me cobran un montón de impuestos, hasta que los traigo pagados, hasta que traigo con factura, y sin embargo aquí te siguen cobrando impuestos. Solo ponen las ventanillas abiertas y cuando está lleno, siempre están, los demás están deteniéndose la quejada llena. Nunca he tenido problemas por el momento, espero no tenerlo más adelante, ¿verdad? ¿A qué hora más o menos tenía previsto que llegara a su hijo? A las ocho, ¿y son las diez? ¿Más de las diez son? Bien, está mejor. Está mejor que otras veces, sí. ¿Cómo era antes, por ejemplo? Muy tardado. Ahora es rápido toda la noche.